La película comienza con un resumen de lo que vimos en el anime Evangelion y todas las películas que han salido de Evangelion hasta el momento. En París, un equipo de la organización Willy, liderado por Majibuki, trabaja en un sistema diseñado para restaurar la ciudad a su estado anterior. Pero mientras están trabajando, son atacados por las fuerzas de Nerf o mejor dicho unos Sebas, pero son defendidos por la flota Wonder y Mari en la unidad 8. Con mucho esfuerzo y usando la Torre Eiffel como lanza, logra derrotar a los atacantes y el equipo de Willy restaura a París. Mientras tanto, Azuka, Rei y Shinji aún abatidos caminan por las afueras de Tokio. Finalmente, llegan a un asentamiento compuesto por sobrevivientes y se encuentran con Toji, Ikari y Kensuke, ahora adultos. Toji es médico, vive en un asentamiento donde para extrañeza de todos hay bastante gente, todos apoyados por una organización llamada Credit. Toji tiene un hijo con Ikari, mientras que Kensuke es técnico. Mientras, Shinji se recupera lentamente, Rei explora el pueblo y empieza a trabajar como granjera. De noche, Asuka se molesta con Shinji por ser tan débil e intenta obligarlo a hacerlo comer. Después de estar unos días en aislamiento, Shinji empieza a ayudar en la villa. Le explican que la villa realmente en cualquier momento puede caer. Aquí, él conoce a Ryo Hikagi, hijo de Misato Kaji, y una mañana temprano, Rei se despide de todos los del pueblo y va con Shinji para despedirse también, pues resulta que ella requiere una exposición constante a LCL si no empezará a descomponerse. Y sí, termina por descomponerse. Wonder llega para recoger a Asuka y Shinji decidir con ella. Él está aislado, mientras tanto Kosok Fuyusuki, angustiado por el tratamiento de Shinji por parte de Hendo y Kari, al obligarlo a experimentar la misma pérdida de aquel, ayuda a Hendo a reiniciar la Unidad 13. En respuesta, Wonder se dirige a la Antártida. Antes de la misión, Asuka admite sus sentimientos por Shinji y reconoce que está creciendo. A su llegada, Wonder se ha atacado por tres naves, NERV y Enjambre de Unidad de Ceba. Asuka y Mari salen y defienden a Wonder. Wonder aparece en la Unidad 13 y hace que la Unidad de Asuka forme un campo AT que evite que lo lastimen. Asuka se quita el parche en el ojo, revelando el noveno ángel contenido dentro, convirtiendo la Unidad 2 en un nuevo estado totalmente. La Unidad 13 domina y absorbe a la Unidad 2, destruyéndola. Momentos antes de ser absorbida, Asuka es absorbida por su ella original, revelándola como un clon de la serie Chikinami. Mientras tanto, el Wonder es atacado por un nuevo EVA, Unidad 7. En la nave NERV que restringe al Wonder, Misato y Ritsuko, Akagi se enfrentan a Gendo y Ritsuko le dispara sin ningún efecto, ya que Gendo ha usado la llave de Nabucodonosor y así abandona su humanidad, convirtiéndose en el ángel final. Gendo revela que el propósito de los clanes de Chikinami y Ayanami es promulgar el proyecto de instrumentalización humana. Shinji decidido le pide a Misato que le deje pilotear la Unidad 1. Sakura y Midori intentan matar a Shinji, pero Misato recibe la bala en su lugar. Misato se disculpa con Shinji, diciendo que se equivocó por culparlo y que asumirá la responsabilidad de sus acciones. Mari toma la Unidad 8 y la fusiona con las Unidades 9 a 12. Dentro de la Unidad 1, el clon de Ayanami original aparece ante Shinji disculpándose por no poder evitar que tenga que entrar en un EVA, pero Shinji dice que no pasa nada. Gendo y Shinji pelean en un anti-universo y Gendo le muestra a Shinji un Evangelion imaginario, una Black Lilith. Misato se prepara para atacar a una Rey Gigante desnuda usando el Wonder. Mientras que Mari lucha contra los EVAs de NER, Wonder es destruido intentando prevenir el impacto adicional de Gendo. Shinji conoce a Gendo viendo una visión de sus experiencias pasadas, incluyendo como la pérdida de Yui lo traumatizó. Shinji habla con Gendo y le da un cierre a todo eso, a Asuka devolviéndole sus sentimientos y a Kawara Nagisa revelando la existencia de un ciclo en el que todos los del elenco están atrapados. Kaworu también habla con el mayor Kagi, quien lo ayuda a comprender que su propia felicidad no debe estar ligada a la de Shinji. Shinji se despide de Rey decidiendo un reinicio completo del mundo, un Neo Genesis, es decir, un mundo sin Evangelions. Gendo y Yui se sacrifican para evitar que Shinji tenga que hacerlo el mismo, lo que convierte todos los fallos del infinito en sus formas originales y restaura el mundo. En la escena final, los niños están presentes ya como adultos en una estación de tren y Shinji sale de la estación con Mari y... fin. Sí, así acaba esta película y creo que así acaba Evangelion. Pero dime tú qué opinas de esta película, que te gustó, que no te gustó absolutamente todo. No olvides que esta película está disponible en Amazon Prime y en otros lugares, claramente, para que puedas ir, verla y analizarla tú mismo, porque creo que tiene muchas, muchas cosas de trasfondo que sí o sí hay que ponerle más atención. E incluso verla unas dos, tres veces para entender, creo que todos los puntos que no se pueden entender en un resumen. Pero, aún así, no olvides suscribirte, comentar y dejar tu pulga arriba. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas, te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.